¿Te imaginas un mundo en el que los niños estemos expuestos a todas las enfermedades contagiosas sin ninguna protección? Hola, soy Zed y te voy a explicar cómo las vacunas nos protegen de muchas enfermedades. Las vacunas Las vacunas son preparados que se inyectan o se toman para prevenir enfermedades. Pero en estos últimos años, hay papás que están en contra de vacunar a sus hijos. Porque creen que si te ponen muchas vacunas, en muy poco tiempo tu sistema de defensa se puede alterar. Esta información está causando un movimiento que se llama Movimiento Antivacunas. Y está propiciando que enfermedades que ya parecían erradicadas se vuelvan nuevamente presentes al grado de formar nuevas epidemias. Hace unos años relacionaban el uso de las vacunas con autismo, pero no hay ningún estudio que lo demuestre. La salud es un derecho universal. Por lo tanto, negarle la vacunación a un niño es negarle su derecho a la salud. A nivel mundial, la vacunación evita más de 6 millones de muertes al año. La vacunación protege a todos los niños. Primero a los vacunados y secundariamente a los no vacunados. Imagínate a un niño no vacunado. Si convive con muchos niños vacunados, es más difícil que él se enferme. Porque los niños vacunados forman una barrera que hace más difícil que las enfermedades lo puedan contagiar. El esquema nacional de vacunación te asegura protección para enfermedades como tuberculosis, hepatitis, poliomielitis, lifteria, tosferina, tétanos, neumococo, influenza, rotavirus, entre otras. Así que si tienes hijos, no olvides vacunarlos. Y si eres menor de 12 años, revisa tu cartilla de vacunación y verifica que no te falte ninguna vacuna. Es tu derecho. Esto es Emergency Kids. Enseñando desde niños. Enseñando desde niños. Enseñando desde niños.